Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal, en este caso les vamos a mostrar como recuperar unos zapatos negros con nuestros productos de alta gama, así que espero me acompañen en todo el procedimiento del video y comenzamos. Hola amigos, pues estos son los moccasines que vamos a lustrar, vamos a poner nuestros productos de la marca Angelus, para que vean pues como es el terminado, como es un lustrado con esos productos, ya que pues en anteriores videos hemos mostrado, pero pues con productos básicos, no es que sean malos, simplemente vamos a ver este gran cambio, así que espero me acompañen en todo el procedimiento del video y comenzamos. Bueno y pues como de costumbre, siempre vamos a poner nuestros protectores para cubrir el calcetín, para que no lo vayamos a manchar, y bueno pues les menciono que hoy vamos a lustrar o a repintar con nuestros productos de la marca Angelus, digo no nos están patrocinando pues pues esperamos que ya pronto nos patrocinen, bueno lo que vamos a hacer es lavarlos con nuestros productos adecuados para calzado, muchas gracias por esos seguidores, por los nuevos usuarios que llegan y ven nuestros videos, que comparten y ya pues demás países están llegando nuestros videos, muchísimas gracias, y bueno pues ya una vez lavados vamos a cepillarlos, es para quitar los residuos de grasa, de jabón que hayamos dejado, pues para aplicar nuestro producto y pues esté completamente limpio nuestra área que vamos a lustrar, bueno pues esta es nuestra tinta, este es el producto que estamos utilizando nuevamente ya aquí en nuestro negocio, vamos a aplicarla, igual vamos a aplicarla con una brochita, es el primer video que vamos a hacer con estos productos, el primer video que hacemos, entonces yo la verdad no lo he utilizado en otros zapatos, ni mucho menos ya que hayamos hecho video, bueno pues vemos que tiene una muy buena concentración, un muy buen color ya utilizamos lo que son las tintas, lo que son las grasas, pinturas para tenis, para los sneakers bueno pues hasta el momento me está gustando el terminado se puede manejar muy bien, es fácil de aplicar bueno y pues vamos a cepillarlo normalmente como lo hacemos con otros productos siempre es bien importante cepillarlos para quitarle el exceso de color plomo que le quieran y ahora vamos a utilizar nuestro brillo igual de la misma marca, nuevamente vuelvo a repetir y pues no nos están patrocinando pero esperemos que lo hagan, bueno vamos a aplicar directo, aquí nada más aplique nuestra tinta y estoy aplicando lo que es el brillo, no estamos utilizando el producto que es de la carnaúva igual en este producto solamente aplicamos tres capitas, después aplicamos nuestro paño esto con la finalidad de dar un mejor resultado y que no nos quede grasoso el área de nuestro calzado bueno pues déjenme les explico un momento, les explico como está este procedimiento aplicamos nuestra tinta de la marca Angelus, estamos aplicando nuestra grasa igual de la marca Angelus la verdad la textura queda bien, para las personas que, aquí es un punto muy importante para las personas que no les gusta el olor de tinta, de las grasas, bueno pues este producto es muy muy bueno en el cual no tiene un olor desagradable la verdad que en este tipo de producto si no tiene nada de olor que deje el zapato y bueno pues como normalmente agarramos nuestro paño, le aplicamos una poquita de agua y vamos a pasar entonces nuestro paño, vamos a ver que gran resultado vamos a obtener con estos productos la verdad para empezar me impresionó la tinta, es muy 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 bueno bueno, aquí vamos no no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.